A ver, este es el recorrido inicial, es el jinete Francisco Cagua, un módulo en este momento de apalor, este jinete ya tiene dos caballos, si te vas, para ver. Sí, 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 sí. Bien perpendicular, la pierna, eso es, ábrete bien ahí, cógelo bien derecho. Bueno, no pasa nada. Muy bien, ábrete bien, estás montando de cojones. Eso es, claro que sí. Ábrete. Venga, sobre galope, sobre galope, sobre galope. Sigue galopando, sigue. Fenómeno. Vamos, tranquilo. Vamos, sigue, sigue. Eso es. Venga, tranquilo ya, tranquilo ya. Vamos. Vamos. Aplausos. Aplausos. Gracias.